André tuvo el accidente de marcar el alto gol y regresó a Colombia y se fue para una discoteca con su familia, sus amigos a disfrutar. Y lo terminó asesinando. ¿Por qué? Porque dicen que era apostador, que era ley, y buscó y le quitó la vida a André. Cambiando un poco de tercio, yo siempre he tenido la dudilla, porque no me sé muy bien la historia, ¿vale? Pero en tu época, bueno, hubo varios problemas, no sé si podemos llamarlo así, pero en Colombia de todo se sabe porque estaba Pablo Escobar. Y, a ver, ha ganado mucha fama a lo largo de los años y no sé si tú llegaste a verle o... ¿Llegaste a ver a Pablo Escobar, hablar con él alguna vez? No, 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 no. Yo nunca lo conocí personalmente, ¿no, señor? Pero, ¿alguna vez os amenazó o os sentisteis amenazados por él o algún, no sé, algo así? Porque con el tema de Andrés... No, gracias a Dios no tuve problema con él, gracias a Dios. Porque el tema es, sí que vimos que Andrés Escobar, creo que se llamaba el jugador, no sé qué pasó. Pero, bueno, ya mejor lo sabes tú. No sé qué pasó, que, a ver, cuéntala, pues eso, lo he leído la historia, mejor que lo sabrás tú, que no sé si porque metió un gol en propia o algo así, al final acabó... Entonces, no sé cómo lo dijiste. No, ese fue el campeonato mundial en el 94. Andrés tuvo el accidente de marcar el alto gol y regresó a Colombia y se fue para una discoteca con su familia, sus amigos a disfrutar y se encontró un loco, un loco eso que siempre hay en cualquier parte del mundo y lo terminó asesinando. ¿Por qué? Porque dicen, pues, dicen de que era apostador, de que era... y buscó y le quitó la vida a Andrés. O sea que nunca has sentido tú una amenaza por parte de Pablo Escobar o cerca o lejos, nunca, ¿no? No, 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 verdad que no, verdad que no. Gracias a Dios no, no tuve problema, no. Bueno, he visto que hay una serie también en la que sales tú y Guita. ¿Has participado, imagino? ¿Habrán llamado para hacer la serie o...? Sí, claro, claro. Eso fue con permiso, con autorización y todo, sí. A la gente le ha gustado mucho. ¿Y no os han dicho de salir? O sea, ¿habéis salido en la serie? Porque la verdad es que no me la he visto entera, pero sí que he visto episodios. No, no, no. Dicen que no se podía salir. Por eso hay actores para eso. Ah, ¿y eso? ¿No te ven para la actuación? ¿No te ves tú para la actuación? No, no sé. Ellos dijeron de que tenían los actores y todo eso preparado para eso, sí. Vaya. 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 Vaya.